Tres participantes, una profesión, calificados por un experto a lo largo de tres retos, como máximo tres estrellas por reto y al final un seleccionado. Esto es Interesados Presentarse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Axel y esto es Interesados Presentarse. Ya es momento de saber la calificación final de la carrera de robótica y para eso nos acompañan nuestros participantes. Chavos, ¿cómo están? Un aplauso para ustedes. Y ahora un aplauso más fuerte para Emanuel Merchant que nos está acompañando de nuevo. ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo se sintieron en los retos? Ya más relajados. Una vez que ya sabes, ya estás ahí, ya sabes qué vas a hacer, ya es más fácil. Ya vi lo que en realidad es robótica, la parte culminante de la carrera de robótica, porque eso es de lo último. Una visión muy amplia de lo que yo llegaría a ver en lo último de la carrera. Realmente era muchísimo más fácil de lo que cualquiera de nosotros tres pensamos. No es tan complicado. Bueno, pues vamos a ver si es cierto. ¿Qué te parece, Emanuel? Si vamos a ver cómo les fueron los retos. Perfecto, vamos. Pues entonces, vamos a verlos. Lo vamos a realizar mediante este que se llama Teach Pendant. ¡Ay, Dios! ¿Quieren que manejemos eso? Pensé que este era un poco más difícil. Me siento poderoso. ¿Ustedes van a diseñar su rampa con tres distintas trayectorias? Es el bebé. Como un juego de ping-pong. Yo pide este. ¡Ah! Que los robots eran bien traicioneros. Posición inicial, ahí está. Chavos, felicidades. De verdad, lo hicieron muy, muy bien. Ya sabemos más o menos cómo van las calificaciones con dos retos, pero nos falta uno, el último. Y para eso, Emanuel, ¿qué mejor que nos puedas decir que los califiques y que les digas a cada uno cómo les fue? Puedo decirles que me sorprendieron gratamente los tres. Aquí, que era trabajo en equipo, no tuvimos ningún problema en donde de repente alguien se pisara el callo o el ego, como lo quieran ustedes ver. Y los tres trabajaron de manera perfecta en equipo, ¿no? Entonces, tengo el agrado de decirles que los tres tienen la calificación perfecta, no? Los tres tienen tres estrellas en este reto. ¡Aplauso! Y yo, que es mentira. No, no es mentira. No, pero, ¿por qué no nos comentas por qué tuvieron cada uno tres estrellas? De pronto vimos a Marco, que es un chavito súper emocionado, que tiene cosas para ser un líder, cuando menos es lo que demostró en esta ocasión. En donde él de inmediato marcó, a mí me interesa trabajar con ese robot. Está acá el conciliador, que es Joel, que dijo, o sea, igual si hay una bronca laboral, te lo puedes imaginar a él, no, a ver, momento, a ver, ¿tú cuál quieres? Y él le dijo a Lisset, bueno, ¿tú qué robot quieres? Y tal, le dio chance, ¿no? Va a ser excelente como mediador. Y Lisset, que siempre estuvo dispuesta a ayudar en todo, tú la veías moviéndose para aquí y para allá. Se acoplaron padrísimo para poder sacar este reto, ¿no? Les da cada uno dos tres estrellas. Ok, chavos, pues, ustedes todavía no lo saben, pero nosotros sí sabemos, ya con esta calificación, quién es el seleccionado. Bueno, no, no, en realidad todavía no lo sabemos, porque hay un empate, chavos, un empate. Así que para desempatarlo van a bailar el robot. No, Manuel, tú sabes que aquí en Interesados presentarse cuando hay un empate, hay un voto de confianza. Entonces, adelante. Bueno, el empate que tenemos nosotros es entre Lisset y Joel. Bueno, si tengo que dar el voto de confianza, el voto de calidad o como lo quieran llamar hoy en día, se lo tendría que dar a Lisset, ¿no? Porque fue quien mejor se desempeñó en los tres retos. Ahora sí, ¿qué tal, Lisset? ¿Cómo te sientes? Pues, muy contenta. ¿Sí? Sí. ¿Pensaste que ibas a ser la seleccionada? Pues, cuando dijo que era el empate, dije, bueno, a lo mejor yo aquí me cuelo. Ay, no me la de. ¿Y tú, Joel, cómo te sientes? Pues, bien, ya ganó ella, también hay que aprender a perder, tampoco hay que decir, no, yo debí de haber ganado por esto y por esto, pues ya, si no gané, pues ya. Pero me gustó mucho que haber quedado con un buen puntaje. En realidad es un voto de confianza y, pues digo, todos estuvieron increíbles y no hay un ganador, es un seleccionado, porque tiene que ser un seleccionado, pero en realidad los tres estuvieron muy, muy bien. Yo digo que con el simple hecho de ir y ver los robots y aunque sea, y manejarlos un poco, ya es una ganancia. Este, me hubiera gustado ganar, pero, ay, no siempre se puede. Vi lo que sí quería ver de la robótica y lo que no se ve en un, en una exposición o en un comercial. Con el simple hecho de haber ido, ya, me doy por bien servido. Claro, ¿te gusta la carrera? Sí. ¿Les gustó la carrera? Sí, mucho. ¿Sí? Bueno, chavos, pues, mucha suerte, de verdad les deseo que les vaya muy bien en esta carrera que ustedes van a emprender. Y, pues, Emanuel, gracias por orientarlos, de verdad aprendieron muchísimo, yo aprendí muchísimo. Y, sobre todo, este, pues, el tiempo que les tuviste y la paciencia de todos los chavos que nos ayudaron ahí en el laboratorio. Sí, muchas gracias también a ellos que nos ayudaron fuertísimo, ¿no? Entonces, no hay ningún problema cuando quieran darse una vuelta por el laboratorio, cerramos las puertas. No, son bienvenidos. Emanuel, algo que quieras, por último, comentar. ¿Qué cualidad debe tener alguien que quiera dedicarse a la robótica? Esencialmente, creatividad. Ganas de conocimiento y no tener miedo a los retos. Qué padre que ustedes tuvieron la oportunidad de poder trabajar con robots industriales. Muchos chavitos que les gusta la robótica ni se imaginan, ¿no? De hecho, los chavos que ustedes vieron, que ustedes, que les ayudaron a ustedes, que son de noveno semestre, ellos tuvieron que esperarse un rato enorme para poder manejar estos equipos. Entonces, qué padre que ustedes tuvieran esa oportunidad, ¿no? Como le decía Marco en un par de ocasiones, es bien difícil que ustedes vean estos robots en alguna expo. Si los ven en una expo va a ser súper difícil que se acerquen y que los dejen moverlos, ¿no? ¿Por qué? Porque son equipos muy caros, muy precisos, que requieren de un entrenamiento. Nosotros tuvimos una gente con ustedes todo el tiempo para evitar cualquier accidente, tanto para ustedes como para los robots. Y, bueno, gracias por venir, ¿no? Y espero que, de verdad, no se hayan desilusionado de la carrera. No, para nada. Al contrario. Sí, chavos, la verdad, mucha suerte. Felicidades a los tres. Gracias, Emanuel. También muchas gracias por estar aquí en el programa. No me queda más, más que despedirme y decirles que nos vemos la próxima semana con una carrera más, igual de interesante. Yo soy Axel y esto es Interesados Presentarse. Ok, y tenemos un reto sorpresa para los chavos y es que entre los tres se organicen y, por favor, hagan una coreografía del baile del robot.